www.argentina.ar 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 Los primeros frigoríficos se colocan hacia fines del siglo XIX. Al mismo tiempo hay una gran modificación de las razas porque se trata de abastecer de la mejor carne al paladar inglés. Hasta que se llega a lo que se llama el chilead beef, que es la carne más fina de ambas del mercado. En esa competencia los primeros frigoríficos fueron los frigoríficos, pero poco a poco la tecnología norteamericana, que era mucho más avanzada que la de los británicos, empieza también a tener una influencia fuerte y se provoca lo que se llaman las batallas de las carnes, que son las batallas entre frigoríficos británicos y los frigoríficos norteamericanos por ver quién se queda con la cuota de exportación fundamental. Todos estos frigoríficos norteamericanos, que son los frigoríficos norteamericanos por ver quién se queda con la cuota de los frigoríficos norteamericanos. del ganado para vendérselo directamente al frigorífico extranjero. Esta vinculación hace que los gobiernos conservadores se nieguen a construir frigoríficos estatales. Se niegan porque tienen una relación directa con el frigorífico norteamericano y británico. En el debate de las carnes de Lisandro de la Torre en la década del 30, se descubrió que el ministro Duó era el que tenía directamente una relación con los frigoríficos norteamericanos y que por lo tanto no quería ningún tipo de inspección de los frigoríficos ni de construcción de frigoríficos. Frente a esto, lo que pasa es que la capital, a principios del 20, decide la construcción de un frigorífico para el abastecimiento de la ciudad, que es el frigorífico que después va a ser llamado el Lisandro de la Torre. Con todas las resistencias que tiene, es el frigorífico modelo que toma Lisandro de la Torre para establecer cuáles son las ganancias de los frigoríficos, para saber cuánto se paga por el ganado, cuánto cuesta faenar, cuánto cuesta finalmente el producto final. O sea, ¿cuáles son las ganancias? Sobre esa información, Lisandro de la Torre hace la denuncia de los frigoríficos norteamericanos y británicos. Espera a la fuerza como nunca se ha visto en los últimos tiempos, como nadie creyó que podría volverse a ver. El gobierno provisional desvirtúa el contenido de la revolución. No es ese, es el que irradiaba del alma popular en las jornadas del 6 y del 8 de septiembre, cuando un grito unánime vendía a los aires, renovación, libertad, cumplimiento honrado de la Constitución. Ingresé en Lisandro de la Torre en el mes de agosto del año 1946. Bueno, en los comienzos, cuando yo entré, era bastante inhumano el modo de trabajar ahí en Lisandro de la Torre. Vamos, hay que hacer el estándar. Quedan 100 animales por faenar hoy. ¿Van para ti todas las que estamos trabajando? ¿Quién habló? Aquí se trabaja y se calla. 20 horas y me da la gana. Para eso, pagamos. Después del avenimiento de Perón en el gobierno, se empezaron, como había dicho, se empezaron a humanizar todas las cosas. Tal vez así que de 400 operarios se llegaron a ver en la playa de Faena, y no porque sobraba la gente y la gente paseaba, sino porque se trabajaba, pero se trabajaba en forma más humana. 600 operarios, más o menos aproximadamente. Lamentablemente hasta que llegó el año 55. Cuando se hizo la revolución y el gobierno de Perón fue derrocado. El frigorífico tiene una importancia fundamental porque en realidad abastece el mercado interno. Entonces cuando, después del 55, el mercado externo para la carne descienda, los productores van a estar interesados en apropiarse del frigorífico. Por primera vez en la vida, después de haberse negado a construirlos, como el mercado interno es ahora el destino, una parte importante del destino del producto, van a directamente a tratar de apropiarse del frigorífico. Cerramos con conceptos del Contralmirante Rojas, que constituyen un mensaje de esperanzas en el porvenir de la patria. Como el viajero que ve desde la borda las luces de la ciudad que soñó visitar, contemplamos ya a la Argentina libre y próspera de mañana, que hasta ayer no más se perdía entre las brumas del incierto horizonte. Por la Argentina que hemos luchado, estamos luchando y lucharemos nosotros mientras nos quede aliento. Gracias. 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 Frondizi dirige al país el trascendental mensaje sobre estabilización económica. Las decisiones de orden económico adoptadas señalan el final de una era y marcan el comienzo de lo que debe ser una vida nueva para la nación. El jefe del Estado, con criterio realista, señala al pueblo que le esperan dos años duros, pero también expresa su convicción sobre el triunfo final. Frondizi decide, después de haber hecho el anuncio del plan de estabilización del Fondo Monetario, viajar a Estados Unidos. Es la primera vez en que un presidente argentino viaja a los Estados Unidos en misión oficial. Por lo tanto, es un hecho que Frondizi tiene como mucha importancia. Además, los diarios lo revelan como un hecho estratégico del gobierno de Frondizi. Es en ese momento en el que, cuando se está por ir a Estados Unidos, se manda también la ley que permite la venta del frigorífico. Uno hacía todo lo posible para que esto siguiera. Y hasta que llegó el momento, se empezó a rumorear que venían los tanques, que venían tanques, qué sé yo. Algunos decían, ah, todo grupo no va a venir tanques, qué sé yo. Yo era uno de esos que no creía. Y empieza a haber una serie de expresiones generales, no solamente las de la toma del frigorífico, sino una serie de expresiones de repudio, digamos, a la privatización y al hecho de que Frondizi se vaya en esas circunstancias. Y deja el control del conflicto en manos del jefe de la policía. Es decir, el jefe de la policía es el que se encarga de mediar con los trabajadores del frigorífico de mataderos. Con lo cual, en realidad, no hay mediación. Lo que hay es directamente la intención de reprimirlos, desalojar el frigorífico y finalmente hacer lo que estaba previsto, que era venderlo, digamos. Buenas noches. Buenas. ¿El jefe del especial? Servidor. Tanto gusto. Yo comando a la policía interna de frigorífico. Muy bien. Usted, dígale al chofer que entre con el coche. ¿Hay novedad? ¿Novedades? Todavía nada. Y no se ve nada. ¿Harán huelga nomás? Dos sesiones que tenían que entrar primero no lo han hecho. Han puesto vigilancia en todas partes. Piquetes, ya los vimos. ¿Tiene a su personal preparado? ¿Según para qué? Armas y municiones tenemos. ¿Gases, no? Sí. Lástima. No se puede disparar y matar a la gente. Y esa era lástima. Con unos pocos que cayeran se acababa todo. Fuimos con dos o tres muchachos a donde está abajo, en el cuarto piso, a buscar cadenas. Entonces le pusimos a Porrodó, al portón, cadenas. Fuimos para el lado de Murguiondo, cuando está el hospital, digamos, nuestro, en ese momento, también. Se cortó la luz. Cuando los trabajadores del frigorífico toman el establecimiento en enero del 59, Frondizi piensa directamente en una represión, en una fuerza de represión muy grande para poder combatir a 9.000 obreros que estaban acortelados, estaban directamente encerrados en el frigorífico. Durante varios días se ocupó el frigorífico. Nadie salía, nadie entraba. Y esta gente que estaba en el gobierno junto con el capitán Milon Linares, que era el jefe de policía, jefe de policía del gobierno de Frondizi, se pensó que en vez de obrero, no sé, éramos grupos armados, los que estábamos adentro. Y yo estaba en la sesión Caldera, hasta que el muchacho, el delegado de Caldera, me dice, ¿deño? Dice, mirá, ya vino el tanque. No, acá te me estás cargando, dije yo, ¿qué tanque? Sí, vení, vení, todo oscuro el frigorífico. Y llego acá y le digo a mi mujer, mirá, tengo un mal presentimiento. Compañeros, dentro de pocos minutos vendrán a echarnos con gases. No hay que abrocar. ¡Sí! Lo mejor es tomar la fábrica y hacer la huelga desde adentro. ¡Sí! Pero tenemos que hacerlo todo con nuestra sangre. Y se manda una fuerza policial y del ejército que ronda más o menos en los 2.000 hombres. Un hecho absolutamente inédito, ¿no? Tres tanques, Sherman de la época, más un cuerpo de prefectura, más un cuerpo de gendarmería, más policías de azul, o sea, la policía común, la policía federal, se presentan en el frigorífico a las 2 de la mañana. El tanque estaba todavía del lado de afuera, con los dos focos prendidos, parecía un monstruo. Y los muchachos se habían subido arriba del portón. Había una barra, todo arriba. Los dirigentes del frigorífico, Borro, Saavedra, etc., no están en el frigorífico porque están haciendo justamente negociaciones, tratando de levantar las 62 organizaciones para una huelga general. Entonces, lo que se encuentra es la segunda línea, digamos, delegados que están en el frigorífico, casi todos colocados en los muros, ¿no? En las rejas, en los muros. Entonces, los Sherman, cuando vienen a reprimir, yo creo que los Sherman, la policía federal, el ejército, policías de civil, etc., vienen en nombre de la presunta civilización. La civilización que encarna, entre otras cosas, la democracia. ¿No? Es decir, esa democracia rubia. Esa democracia rubia que no hace más que reprimir lo bello. Hasta que en un momento dado, pegó un choque contra el portón, tiró abajo todo, el muchacho cayó en un alzuelo, bueno, por suerte, y entró el tanque. Entonces, muchos muchachos fueron para el lado del frigorífico, digamos, de la matanza. Otros, para su sesión. Yo, para el lado de mi sesión. Y en la playa, en la entrada del frigorífico, tiene un gran playón donde hay un mástil, el mástil es muy famoso, porque se participaron, varias huelgas tuvo como escenario, como centro el mástil, ¿no? En ese momento la gente avanza hacia el tanque, se paran frente al tanque y empiezan a cantar el himno nacional. La idea de cantar el himno nacional es como un arrebato, es arrebatarle al adversario, digamos, los símbolos que le son propios para colocarlos, para obligarlos a reprimir en el momento en que se canta la marcha patria, digamos, ¿no? Como el ejército y la policía directamente no hace caso a esto, digamos, directamente son reprimidos mientras cantan el himno. Me acuerdo que en ese momento empezaron a tirar como granada de truendo, que era, estaba todo oscuro, y caía así en el suelo como un fuego, acá, otro, allá. ¿Cómo sería la brutalidad que esperaban ellos en el atentado, yo les llamo atentado porque otra cosa no puede ser? Que el hospital Salaberry, el día ese, que atacaron el frente del frigorífico, el frigorífico, lo habían declarado en estado de emergencia. Y la resistencia fue arriba. Y la resistencia fue arriba. Como presidente de la nación argentina, os hago llegar los augurios de felicidad del pueblo argentino, que renueva por mi intermedio su afecto por el gran pueblo de los Estados Unidos, de América. Y desde ahí resisten durante tres horas más o menos, ¿no? Tiran roldanas, le tiran con cosas. Son, el cuarto piso es la primer playa, la playa donde se llega con el vacuno a partir de una rampa, ¿no? Entonces la policía empieza a ingresar por la rampa, tratando de... Y, bueno, por supuesto, los trabajadores expertos en cuchillo, digamos, son los que hacen el cuereo, le sacan la piel del animal en el cuarto piso, empiezan una resistencia que recién termina a las siete de la mañana, más o menos. A las siete de la mañana logran ya reducir este grupo y prácticamente el frigorífico era reconquistado. Me crié en este barrio, a este bar que está... Acá en Corrales y Telier me traía mi padre, el pibe. Y yo me acuerdo perfectamente de este ambiente, del ambiente de los mataderos, especialmente porque mis tíos trabajaron en el frigorífico Lisandro La Torre, que a mí me impresionaba mucho de pibe, escuchar hablar de la historia esta, que yo había visto pasar de lejos, digamos, los efectivos policiales, pero no había estado, no había visto la toma. Pero cuando mi tío me contaba que le habían puesto el pecho a los tanques, me llamaba mucho la atención esta situación de violencia que estaba implícita en nuestra historia política y en nuestra historia literaria desde Echeverría con El Matadero. David Viñas dice que la literatura argentina nace y se organiza alrededor de una metáfora mayor, y que esa metáfora mayor es El Matadero de Echeverría. Un paro gremial ha detenido la actividad del país. No vamos a analizar motivos, vamos a aquilatar resultados. El desalojo del frigorífico Lisandro de la Torre, ocupado por el personal, cumplido por las autoridades con el empleo de gases, sin que mediara violencia fica y sin que se registraran heridos de cuidado, fue la causa aparente del conflicto. La defensa de respetables intereses sindicales se proyectó enseguida en un plano que no es el de la pacífica convivencia. Creemos que la responsabilidad es de ciertos grupos que responden a intereses ajenos a lo gremial. No es posible actuar sin medir consecuencias. Enfrentamos una hora difícil. Con el esfuerzo de todos podremos recuperarnos. Pero las huelgas enervan ese esfuerzo y causan cuantiosos daños al patrimonio nacional. Las soluciones violentas no son soluciones. Entenderlo así será contribuir a la pacificación y a la concordia nacional. Pero se da un fenómeno raro porque los trabajadores se van, pero se van a su barrio, que es el barrio que está alrededor de ellos. Las familias que habían participado de ellos, los comerciantes que habían participado de la toma y de la huelga. Los barrios circundantes empiezan una movilización de apoyo y solidaridad. Por lo tanto, lo que se produce ahí es un fenómeno insurreccional. Probablemente uno de los pocos antecedentes que tiene el cordobazo. Me acuerdo, no sé si es una anécdota o qué puede ser, ¿no? Estaba en los tranvías en ese momento, una fila de tranvías. Enorme. Entonces agarró un muchacho ese fierro que hacen los cambios de vía y empezó. Sobre un costado de los tranvías, había como 20 tranvías, empezó a romper los vidrios. Con el fierro. Y la gente de arriba, de los departamentos, aplaudía. Estaba rompiendo a esos muchachos con el cambio de vía, el fierro, ese largo, rompiendo todos los vidrios. Bueno, lo que fue eso fue tremendo. Pero todo el barrio estuvo resistiendo a las pedradas, a las molotov, levantando los adoquines frente al salaberry, se interrumpió el paso del tranvía. Es decir, yo que vivía más para el lado del Parque Avellaneda, por ahí andaba la cana todo el tiempo. Todo el tiempo. Esto adquirió la característica de una verdadera batalla de insurrección popular. Vino rápido el carro de asalto, que logró meterse por Albariño. Y cuando llegó a la puerta de mi casa, una tía de mi padre, la hermana de mi abuela, paterna, abre la puerta y entran a entrar como 30 personas. Entonces mi tía se para, se para y dice, acá no entra nadie, por las dudas, si querían entrar, son mis hijos. Bueno, había parido bastante, eran 30 personas. Bueno, se retrocedieron y se iban, ¿no? Del hecho de la gravedad de la cantidad de participantes da de que hay 2.000 chicos que están refugiados en una parroquia. Los padres están directamente en las calles y los pibes están en la parroquia refugiados. Entrábamos adentro de los bares y les decíamos que cerraran para aliarse a lo que estábamos haciendo nosotros, aliarse. Que todavía este muchacho, el colorado Crota, va a entrar a una puerta que rompe el vidrio. ¿Eh? Dante. Dante Crota. Dante Crota. Crota, el colorado. Y le rompe la puerta. Y le digo, ¿por qué rompe la puerta? ¿Vos sos loco? ¿Qué le pasa? No, no tenés que romper la puerta. Venimos a hablar con el patrón de acá que cierre y que se solidarice con nosotros. ¿Cómo vas a romper la puerta vos? Pero lo esencial de todo esto es que durante una semana, más o menos, se levantan barricadas con los adoquines, se levantan las vías del tranvía, se desvían los tranvías, se les sueltan los frenos y se lanzan barranca abajo. Por las noches, directamente el alumbrado está apagado, lo apaga la propia población. Y cuando la policía quiere entrar desde las terrazas, pibes o gente grande con gomeras le tiran a los patrulleros. Prácticamente es una toma del barrio, la policía no puede reconquistar el barrio hasta después de prácticamente una semana. Tan brutal el ataque, tan brutal, que todo el resto de los gremios, organizados o no, decretaron un, inmediatamente decretaron un paro general. No más fue el día jueves, ¿no? La reconquista por parte de la represión es el sábado a la madrugada y a partir del lunes se instala una huelga general, que dura en su mayor expresión tres días. Pero diríamos que el peor escollo para la continuidad y el sostenimiento de la propuesta de los trabajadores del frigorífico, con la comisión directiva a la cabeza siempre, había sido, digamos, debilitado desde el mismo seno, ¿no? Porque a veces, según algunos que participaron y que han sido, han continuado siendo dirigentes honestos, decían que por ahí estaban en un límite entre un proceso que podía llevar a un golpe institucional si se continúa con las medidas de fuerza. En realidad, a entender de, bueno, de mi padre, que me aumentaba muchas veces, de los dirigentes que lo acompañaron, de la gente de Mataderos, esto no fue así porque a la larga y no tan larga, el golpe institucional se produjo. ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! No! 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 una influencia muy fuerte realmente, porque durante muchísimos años el recuerdo de la toma y de Sebastián Borro fue como una especie de bandera. El frigorífico tenía una cantidad espectacular de actividades y ahí comienza su tarea de delegado de base, delegado de división, hasta consolidarse como secretario general de la asociación gremial del personal del frigorífico, Lisandro Latorre y Mercado Nacional de Hacienda. La toma del frigorífico influyó muchísimo en distintos movimientos sindicales y políticos posteriores, sobre todo como recuerdo, como memoria, una memoria establecida y que había quedado firmemente impresa en la identidad peronista. El porqué de que la toma del frigorífico sea un hecho legendario y de la resistencia por encima de otros hechos, es algo que todavía tiene que explicarse, aunque podría tener una explicación, tal vez por el lado de que el peronismo de la década del 60 se afincó fundamentalmente en lo sindical, en las estructuras del movimiento obrero. Fue una huelga como de... para mí fue de toda la vida, porque nunca más volví. Y hubo gente que no volvió más y hubo gente que no la dejaron entrar. Los llamaron a cobrar algo que había cobrado después de meses en la calle porque ni siquiera no dejaban entrar. Yo calculo que 4.000, 4.500 despedidos hubo en esa fecha. A partir de 1961, las huelgas decaen muchísimo. Una gran importante cantidad de militantes es desalojada de los lugares de trabajo y figuran en listas negras que ya no pueden volver a laburar. O sea, las consecuencias, digamos, de lo que fue el año 59 para el movimiento obrero fueron muy graves, porque una camada entera de militantes quedó afuera de la fábrica. Se tiene que esconder en distintas casas. La familia Bairíes, por ejemplo, en la calle, me acuerdo, Pola y Sequeira lo mantiene en una pieza, en un altillo. Y yo me tuve que refugiar durante un mes en una villa, ahí en una villa de Lugano. Pero no nos buscaban como sindicalistas, sino simplemente como activistas, como terroristas, no sé. Uno nos indicaban como comunistas, otro nos indicaban como aliancistas. Lo que menos decían es peronista. Quedaba claro que la posición de Frondizi no tenía vuelta atrás. Es así como cuando se vota la ley de carnes, que queda claro, él quería justificar de otra manera que había que votar la ley de carnes, porque había que votarla, pero en realidad tenía que votar porque tenía que viajar a Estados Unidos con la ley de carnes aprobada bajo el brazo, ¿no? Con una insurrección en el país terrible. Y bueno, después con la consolidación del tema de Previ, con la consolidación de Al-Sobar el Comunministro, todo aquello que, ya sea mi viejo, y sus compañeros me decían en forma directa o indirectamente, y lo que uno escuchaba, tenían totalmente razón de lo que estaban defendiendo. Eso tiene que ver con la entrega del patrimonio nacional, claramente, y con destruir aquello que el peronismo había consolidado en términos de justicia, independencia, soberanía, justicia social. El 55 viene a destruir todo eso. No viene contra Perón, viene contra las conquistas sociales que Perón había representado. ¿Cómo actuó la Revolución Libertadora? Es un hecho importante para saber cómo fue la resistencia. ¿Negar al adversario? Es decir, creer que se puede eliminar por decreto una identidad, una forma de pensar, un gobierno, provoca el efecto contrario. No provoca el efecto que ellos piensan que va a provocar. El efecto contrario es la afirmación de la identidad. Como ellos actúan de manera criminal, al hablar de los crímenes del peronismo, de la dictadura peronista, de la tiranía peronista, la confrontación entre lo que ellos hacen y lo que el peronismo fue, se refuerzan los peronistas. Cuando, lo que te decía hace un rato, si forman comisiones investigadoras, en las cuales el accionar fundamental es detener a los militantes sindicales, torturarlos, llevarlos a las cárceles del sur, fusilar, como el 9 de junio, o hacer un bombardeo de ciudad abierta como el 16 de junio del 55. Por contraste, el peronismo, con todos sus defectos, a los ojos de los propios peronistas, quedaba absolutamente reivindicado. Y de hecho, desde entonces, la violencia es un signo que va atravesando toda nuestra historia y hay como dos fuerzas que se oponen, la fuerza de la civilización, entre comillas, que es la fuerza que representa a la oligarquía, a los intelectuales, en términos intelectuales, a la intelectualidad del sur. Y por otro lado, lo que es el peronismo, la resistencia peronista y la radicalización cada vez mayor de la clase trabajadora y de los estudiantes a partir de los sucesivos golpes de Estado, especialmente a partir del 66, etc. Pero pensemos, por ejemplo, en la consigna patria sí, colonia no. Surge a partir del conflicto, si le rastrías históricamente, del conflicto de Lisandro de la Torre. Es decir, ahí está muy claro en esa consigna quiénes están de un lado y quiénes están del otro. Los Sherman, los tanques, frondisis, están del lado de la colonia, es decir, no del lado de la patria. Y no lo estoy diciendo en términos chauvinistas, estoy hablando en términos políticos de la lucha contra el imperialismo. Y la lucha de mi padre continúa, avanza con distintos dirigentes como Jorge Pascual, con Juan José John, fundamentalmente, en lo que sería la línea dura de las 62 organizaciones. Bueno, son años claves porque pensemos que a partir del 55 nosotros ya estamos muy cerca de la revolución cubana, estamos muy cerca de la revolución argelina, estamos muy cerca de lo que comienzan a ser los proyectos de liberación en los países del tercer mundo. Que para nosotros, para mi generación, fueron claves. Es decir, cuando a mi generación o a quienes integran mi generación se nos critica y se decía que no fuimos democráticos, es que no fuimos democráticos porque no conocimos la democracia. Creo firmemente que ya llega en el mundo la hora de los pueblos. Las instituciones que quieran mantener el cerco de sus antiguos privilegios serán destruidos con la avalancia de las masas que surgen desde el principio de la historia por caminos de sangre y de dolor pero con un amare incontenible de libertad. La obra de los pueblos ya no es una palabra de la jerga demagógica en las mentiras democráticas de nuestro tiempo. La realidad marca que así como la libertadora en su momento o la más llamada libertadora tuvo un objetivo claro, también se lo tuvo después del 76, pero en forma más drástica porque sabía que se había potencializado la calidad de esos dirigentes como en el cual estaba incluido mi padre. Yo creo que a partir del bombardeo del 55, bueno, vos hiciste el documental, no se sabe todavía la cantidad de víctimas, no la cantidad de víctimas del bombardeo del 55. Es el lugar donde esto lo plantea muy bien Gonzalo Chávez donde es un momento histórico donde aparece la figura del desaparecido. Desde entonces, para acá la práctica de la tortura fue como una práctica cotidiana, el fusilamiento, la desaparición, el fusilamiento de José León Suárez, la muerte de Felipe Vallese, es decir, hay una serie de crímenes y el terrorismo de Estado se empieza a practicar a partir del 55. Y yo creo que una generación que crece bajo la persecución política no le queda en determinado momento de su historia otra elección o mirar con simpatía las armas. Esto es doloroso, pero no soy partidario, insisto, de la lucha armada, no creo en la lucha armada si no hay un pueblo en armas, yo creo que acá no hubo un pueblo en armas, pero sí que hubo una resistencia muy fuerte, hubo una resistencia muy fuerte. Una resistencia sindical, una resistencia gremial, una resistencia barrial y una resistencia estudiantil muy fuerte. Ver ese tipo de dirigentes, porque vos me preguntás por mi viejo, pero hablar de hombres como Avalino Fernández, hablar de hombres como Raimundo Hongaro, hablar de hombres de otra entraña política como René Salamanca, después como Agustín Tosco, no me quiero olvidar de nadie, pero de hombres que han ejercido o ejercitado la democracia sindical cuando fueron actores o dirigentes sindicales, y han ejercido la democracia política cuando le tocó actuar en una unidad básica o le tocó actuar diríamos dentro del campo político, me llena totalmente de orgullo, es decir, no era una persona sino una camada de dirigentes. La clase obrera en particular conserva un recuerdo simbólico si se quiere, porque en realidad lo simbólico forma parte de lo real, un recuerdo de aquello que ellos son, es decir, lo que se refuerza es como decías vos, la identidad, y el refuerzo de la identidad no hacía que todas las personas se lanzaran a colocar bombas en las calles, pero sí en cierto modo a que aceptaran casi colectivamente lo que estaba sucediendo. Una señora tenía la foto de Vita en la cocina y hacía su altarcito y estaba prohibido tener la foto de Vita en la cocina de forma pública o privada dice el decreto 4161. Por lo tanto esas personas que tenían fotos o que tenían recuerdos o que tenían discos de pasta de Perón o que guardaban la marcha o que comentaban en la cena lo que estaba sucediendo al mismo tiempo estaban legitimando el accionar del resto. El recuerdo más fuerte es la entrega y realmente la lucha en favor de los intereses de los trabajadores la constante honestidad los principios que los mantuvo hasta último momento de la vida. Es muy difícil separar la temática de la carne la violencia los cuerpos arrasados términos que están como incrustados en la memoria si uno piensa en una sesión de torturas en la picana piensa en la parrilla se le dice la parrilla es muy difícil separar la carne y el matadero de lo que es nuestra nuestra historia y el matadero de la No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no.